Con el respaldo de las áreas financieras, un incremento y será... Este martes, el candidato del Partido Verde, la alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, presentó sus propuestas en cuanto al eje gobierno inteligente e innovador, donde resalta el compromiso de no incrementar el costo de las licencias comerciales y el aumento del 50% del salario a personal de aseo público. En la rueda de prensa estuvieron presentes los profesores Macedonio Rodríguez y Carlos Camba, quienes hablaron sobre deficientar el presupuesto municipal para ahorrar 250 millones de pesos por no subir el salario de mandos directivos altos ni medios ni del alcalde y regidores. Munguía inició comentando sobre una plataforma y aplicación de gobierno para simplificar los trámites gubernamentales con un chatbot para trámites y pagos en líneas, denuncias de servicios públicos, modernización catastral y un botón de pánico en el tema de seguridad. Indicó que integraría un consejo consultivo de gobernanza y buenas prácticas con la sociedad civil, universidades, cámaras empresariales y demás para delinear las políticas públicas. En el tema de la basura dijo que se habilitaría una aplicación para que la ciudadanía conozca los horarios y rutas de recolección en las colonias. Aquí anunció el aumento de al menos el 50% para el personal de aseo público. Pero también, por otro lado, decirles que aseo público va a contar con todo mi apoyo. A los trabajadores de aseo público en particular vamos a lograr con el respaldo de las áreas financieras un incremento y será el único en estas proporciones de hasta el 50% para los choferes y los aseadores de la ciudad. Esto es lo que hoy nos invita a la reflexión de quiénes son los que verdaderamente están dándolo todo por tener una ciudad limpia. En materia de impuestos dijo que no incrementaría licencias de operación de establecimientos comerciales, derechos y aprovechamientos municipales, pero sí buscarán que nadie se quede sin pagar. En cuanto a la transparencia, aseguró que cada peso sería justificado, especialmente las compras y obras que realice el ayuntamiento. Sobre el proceso de entrega y recepción, Luis Munguía dijo que ganando la alcaldía, a partir del 3 de junio haría un equipo de transición. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Carolina Gómez.